hola volvemos otra vez con revienta el planeta definitivamente cero cool ha aparecido aquí a vale esta es la entrada a la nueva cueva que no sabía ya dónde habían respawneado ya como cada vez vamos visitando nuevas y novedosas gracias por la información supongo cada vez vamos accediendo a nuevos puñeteros containers porque nos encanta vivir en containers por lo visto a cero cool le encanta vivir en containers pues la última vez le ha entusiasmado tanto vivir en container que hemos estado un mes metidos en el container y no he podido grabar nada no porque yo no quisiera sino porque cero cool ha decidido que prefería estar en el container estaba tan entusiasmado con haber encontrado el container nuevo más grande no no la idea de un container hecho de otros containers le ha sorprendido muchísimo y nos hemos quedado sin poder sin poder hacer nada en el juego este durante una buena temporada lo que quiero decir es que no he podido jugar en prácticamente un mes así que primero no voy a tener todo lo de el juego lo más fresco del mundo pero mira eventualmente a la segunda he conseguido descubrir dónde puñetas estaba el mapa ahora encontrar el objetivo ya es una historia totalmente distinta está más o menos por aquí probablemente que crecen la dirección contra la que estoy yendo como no puede ser de otra manera perfecto de hecho tenía que haber salido por la isla por otro lado vale bien he cogido no 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 he cogido otra salida he vuelto por el sitio en el que entré recuerdo a los muertos de hambre aquí antes de la entrada supongo que estaré tomando un desvío pero bueno mira ahí está la isla a la derecha no sé recuerdo más bien una cosa regulera de lo que hice el último día recuerdo ya digo el container es súper oscuro súper bien que ha acogido ahora mismo angelina jolie y ha dicho que esto es para mí para siempre y se ha quedado ahí dentro a vivir evidentemente cero culo no la quería dejar sola madre mía ya causando caos y destrozo por la ciudad perfecto bien decía que no pensaba dejarla sola y tal porque el contener lo había visto el primero y ahí den le gusta muchísimo más los container que no la otra pero aún así a mierda han llamado a la poli cuando llama la poli creo que hay un enemigo o algo vale no he visto un punto para un punto parpadeante en el mapa y pensaba que es que venían a por mí ya no la policía hace patrullas de vez en cuando y esas cosas creo que es la primera que veo ahora que lo pienso pero bueno salvo la misión de ir a coger donos a la de ir a coger donos a la cafetería la otra vez no ha habido muchas patrullas que haya visto bueno a ver esto va a tocar infiltrarse otra vez no ya digo tal y como estás vestido e iden si coges el carrito este tío te haces pasar por un pordiosero y a lo mejor te cuelas inténtalo macho se puede mover por lo menos se activó la verja imagino yo que se van a mosquear esto es un sitio restringido en teoría y el coche este es el coche que utilizamos para 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 lo de la isla santa madre de dios no me debía dinero creo que creo que no había visto nada he visto una cámara por arriba por amor de dios que bien control voy a dejar aparcado esto aquí en medio y así total más destrozos creo que no puedo causar soy un peligro al volante a ver había visto por arriba eso es eso es quería decir una cámara la cámara tiene que dar a otra cámara todas las cámaras tienen que estar mirándose entre ellas y aquí se acaba la historia esperaba que hubiera algo más por ahí arriba a lo mejor que podría haber tenía zoom esta cosa no no parece que pueda entrar desde aquí voy a dar un rodeo de vez en cuando un nuevo ángulo en la vida es lo único que necesitamos vale ya va a reventar lo mismo la misma historia de siempre esto no ha cambiado voy a intentar no matar a nadie y voy a fracasar en el intento cada vez más rápido y éste parece un buen sitio para empezar a colarse porque no primero tengo que localizar a un guardia con un código de acceso cúbrete ahí que a lo mejor no te ven vale tenemos carretilla elevadora eso siempre soluciona muchas muchas cosas parece que aparentemente lo de 7 o ese todos pertenecen a la secta de las carretillas elevadoras que hablan y les hemos podido pillar por ahí de vez en cuando a ver si eventualmente pasa el mismo que es eso no es la carretilla voy a dejarla es o es el tío del código de acceso perfecto gracias tío random que está apuntando al guardia de seguridad que estaba justo fuera de mi vista eso ha sido bastante casualidad y bastante oportuno pero bien no hemos tenido que utilizar ni la carretilla elevadora pero la acabo utilizando de todas formas me la guardo para emergencias la carretilla es buena y también tengo que crear objetos nunca creo objetos tenía una cámara aquí todo el tiempo que además veía al guardia de seguridad y toda la historia que ya tengo el código de seguridad pero a la zona que tengo que acceder está más bien por ahí que está más cerca de la otra parte donde estaba antes o sea por ahí cuya cámara no puedo ver pues tú el de antes puedo utilizar tu móvil otra vez no haber forma de llegar desde aquí creo que vamos a andar como las personas normales la pregunta es como en algún otro juego si ahora me salgo del área de influencia dice no está rechazando la misión no aparece oye por lo menos puedo andar por la calle como las personas ya no me ha comprometido a entrar ahí dentro y está todo un mandejón de lore en rojo como me conocen tiene dueño pero eso se puede solucionar rápido pero será mejor que me centre en eso después está en el edificio este de aquí el sitio al que quiero acceder que está en la puerta principal y eso pues no es bueno ahora cuenta como esté en el área no me disparan a matar no cuando estoy por aquí fuera gracias a dios yo a lo mejor he entrado en estado de que están buscando estás malnutrido pobrecico te voy a robar el dinero no te importa no gracias tiene que haber alguna forma de entrar esta puerta es de pega no aquí quitar de en medio por amor de dios que te importa mucho la puerta a mí también pero es que no no puedo entrar no vale necesito alguna entrada un poco más cerca de aquí a ser posible sin muchos guardias y si tiene recondicionado ya no digamos pero esto tiene en serio porque están las puertas pintas a la pared me hubiera venido bien poder entrar y tal al sitio a nadie ha visto ninguna bolsa de basura es mentira creo que va a tener que utilizar la carretilla creo que ya no hay más vuelta de hoja aquí no hay nadie aquí no hay nadie date la vuelta te quiero no quedar y eso hace mucho que no 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 creo a la gente no quedar no cuenta como matar no o sea no quién sabe estoy en todo el medio verdad bueno pues hasta aquí hemos llegado he podido despistar a uno a uno y no más pero no pasa nada mira la carretilla no como se cambiaba de arma en esta cosa voy a utilizar la pistola silenciada que ya me va a dar lo mismo pero no sé para que parezca lo mejor que todavía me estoy haciendo una misión de infiltración o algo podríamos tener guau 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 alguna pistola de dardos o alguna cosa así no cúbrete vale no ha sido una buena idea excelente oh mierda están llamados los refuerzos ¿puedo despistarle de alguna forma para que no llame? no perfecto lo de siempre te voy a disparar en el tobillo le he matado los enemigos están en persecución ¿en persecución de qué? si no me he movido si todavía estoy aquí si no he podido robar ni datos ni nada se están adelantando oye tú que madre mía creo que me están invadiendo mi espacio personal y ya no me gusta que están también por fuera ya vamos a coger algo de calibre un poco más alto de la silenciadora ya está poniendo siguen disparando para allá sois muy tontos muy tontos y te voy a explotar nada más que por feo au la granada la tiro a tomar por culo me ha matado explotarle a él juraría que estaba suficientemente lejos no sé ya que me ha matado y que no pero mira estos que bien se lo pasan estos no tienen ningún problema eh madre mía perro flautas iros a trabajar por ahí de verdad estáis aquí oh dios mío llevan oh llevan llevan el el boombox este llevan llevan el radiocasete gigante por la calle pensaba que eso ya no se hacía eh america nunca me falles eh me encanta o sea una de mis metas en la vida es comprarme un delorean y otro es ir por la calle con un no quiero problemas me voy es poder ir con la calle con una radio ahí tranquilamente sin que nadie me diga nada mira la han dejado hasta en el suelo eso es lo mucho que les importa no pueden no pueden ver que la cogen en el suelo porque ya sería como madre mía tío eh pensaba pensaba que eras que eras un tío duro pero no por el radiocasete ese viejo no te agachas no doblas el espinazo ah este puede ser un buen camino para entrar y por bueno quiero decir probablemente va a ocurrir lo mismo de antes eso es una puerta abierta tiene que ser un espejismo tiene que estar pintado en la pared o no ha cargado la textura o algo demasiado bonito para ser verdad va a haber un cepo para osos o algo nada más atravesar la puerta oh dios mío es una puerta que se abre de hecho no hay ni puerta bien pues oye ya he llegado más lejos que normalmente ya es algo hombre no conecta a ningún sitio nada más que para el garaje pero pero oye por lo menos he encontrado una puerta de verdad a ver aquí hay un guardia que no se mueve ni pa dios ah entiendo siempre siempre hay una siempre están de obras en los edificios que tenemos que invadir los del CTOS han hecho así un movimiento rápido y han madre mía ese tío acaba de cargar yo creo han hecho los tratos con ayuntamiento en un movimiento así rápido que nadie se ha esperado y han construido los edificios del CTOS en básicamente dos semanas y por eso están todavía todos en construcción porque creo que todos los edificios que me tengo que infiltrar había uno de estos básicamente o tienen que arreglarlo alguna línea de teléfono o de electricidad ya digo construcciones es construir las cosas con prisa y además utilizar mano de obra barata y materiales de segunda mano pues que siempre hay que arreglar alguna cosa ¿esto es un proyector? guay para luego esta puerta no voy a suponer que no todas las puertas verdes son de mentira puedo esconderme detrás del CTOS que irónico mirad que simbología vuestro mayor enemigo se esconde detrás de lo que vosotros mismos construisteis madre mía y puedo explotar puedo explotar lo del CTOS ya para más para más inri fenomenal ahora la pregunta es ¿por qué no hay ningún objetivo en mi mapa? porque mi mapa está pasando de mí como de la auténtica mierda tengo que localizar al del código otra vez está ahí la verdad es que carretilla cuéntame tus secretos rápido dame el código asoma un poco para acá no vas a va a cambiar el objetivo ya no es el mismo tío pues cámaras de seguridad voy a tener que utilizar y por cámaras de seguridad hay que decir al tío este de antes seguro que no eres tú ¿tú tienes el código? código sí que lo tienes me lo querías esconder oye no te vayas y la carretilla que vuelvo a bajar ya no me hace falta carretilla buen trabajo trabajo en equipo estoy compinchado con todas las carretillas locales tengo ahí un negocio vamos al 50% y nos va la cosa fetén me estoy infiltrando no lo puedo creer lo que pasa es que hay un problema que como la puerta esta es pintada voy a tener que bajar hacia abajo y abajo hay gente y gente que me va a ver salvo que utilice el poder de la carretilla elevador otra vez no ese tío no le está importando nada a la carretilla y sabes lo que le pasa a los infieles que no creen en el poder de la carretilla que no llegan a explotar pero casi que te sirva de aviso supongo mirar todos para allá chicos rápido va mierda tendré que utilizar alguna cámara para esto aquí no hay nadie sigue mirando a la carretilla oh mierda estoy sin CTOS me he dado cuenta de mi error sigue mirando a la carretilla la carretilla es importante está está que me quiere descubrir que no estamos tenemos un límite de tiempo puede ser la primera infiltración de verdad pero hay dos personas creo que me han me han terminado de localizar ya no me ha dado tiempo perdonad tenía que utilizar la carretilla más veces no hubiera sido la solución creo que me voy a mi casa que os follen utilizaré las cámaras wow que tropiezo utilizaré las cámaras para hackear esa movida porque pensaba que estaría dentro del edificio el punto me hacía pensar que estaba dentro del edificio y estoy infiltrándome tontamente para nada madre mía o sea ahí busca un nuevo amigo este viste mejor me gusta más me gusta más el de camuflaje pero ha recogido ¿cómo funciona esto? el que coja el que coja la radio del suelo se convierte en vuestro nuevo amigo ¿o no? creo que os habéis pasado con la bebida ya ¿no? ¿eh? podéis dejarlo un poquito que está nada más que pensando que en cuanto se den la vuelta me voy a llevar esto a mi casa ya verás de verdad voy a fardar muchísimo con la radio a ver el plan más o menos tenía sentido por plan quiero decir haber hecho la misión 20 veces y ya saberme de memoria dónde están las cosas ¿no? pero oye si si en las películas estas de viajes en el tiempo vale pues yo también si yo también puedo viajar adelante y atrás en el tiempo para básicamente no poder fracasar así así mola más todo y creo que si utiliza la cámara directamente me dejo de gilipolleces no sé por qué estoy subiendo siquiera ¿por qué hago así? tú cuéntame tus secretos no he tenido que utilizar ni al otro madre mía la carretilla sí solamente por los viejos tiempos mira la carretilla mírala ¿qué te está diciendo? ¿qué te dice chico? está te dice que mates que mates a todos tus compañeros pues no hagas pereza venga ves empezando y y ahora necesito al tonto el móvil eh tonto el móvil mira otra carretilla madre mía madre mía ay que se revelan las máquinas ay otra no espérate no que quiero que me dices a la otra quiero que te muevas es que necesito necesito tu cámara porque si no ya me dirás cómo accedo a la movida esa ahí te he visto a bien ¿qué demonio? le está gritando a la carretilla tío estás muy mal de la cabeza deja de hablarle a la carretilla por dios eh está muy mal de la vista tu amigo está ahí en el otro lado no es la carretilla ah no deja de dar vueltas si solamente si solamente mirara voy a tener que ir físicamente para allá porque este tío creo que va a estar dando vueltas tontamente para adelante y para atrás eh puedo hackear a a ese tío ah no eso es otra cámara ah no estoy estoy enviándole whatsapps al hombre ese de ahí mientras miro la cámara de este otro oye tú Aiden deja de deja de despistarte macho que estás aquí nada más que fardando de que de que puedes hacer muchas cosas a la vez pero luego pues no nos descubren dos o tres veces esto no hay huevos no 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 hay narices a que el tío vaya a mirar la mierda esa sería demasiado fácil pues puedo infiltrarme aún así y por infiltrarme quiero decir ya veremos a ver pero si puedo no tener que bajar ahí como un estúpido a lo mejor poniéndome por aquí ah venga hombre esa cámara no lo ve en serio joder que oportuno todo la pregunta del millón es explotará ese coche no vaya cosa más triste me sobra un coche porque no veo tengo otro plan eh tú no la tires no la tires no la tires que si la tiras mi plan se va a la mierda porque ese coche no explota en otros juegos eso ya había explotado 50 veces nada más porque me molesta al fin y al cabo me estoy buscando la excusa para matar a todo el mundo eh carretilla elevadora eh cúbreme las espaldas que piensen que has sido tú eh que así no me disparan mira más cosas que explotar ya estoy explotando las cosas nada más que por gusto oh claro no puedo hackear cuando estamos en modo oscuridad absoluta se me olvida de vez en cuando pues hombre ya que estoy para no dar dos viajes no sabes os voy a acabar matando no lo tengáis en cuenta oh mierda está detrás de de una cobertura no habéis visto nada de nada oh no que coj tú como como has subido siquiera la puerta está pintada a mi no me engañes ya se han ido a su casa y todos los raperos de verdad estamos a unas horas que ya ni siquiera ni siquiera los raperos consiguen aguantar hasta estas horas de la noche por aquí por la calle bueno el que está meando ahí pues sí pero es el último que ya se tiene que ir es el héroe pero se han ido también la juventud de esta época aguanta mucho menos en mi época nos tirábamos tres días sin volver a casa y no pasaba nada y ya esto es un total sin sentido esto tiene que acabar ya maldita sea diría diría como excusa que es que como llevo mucho tiempo sin jugar a lo mejor mis habilidades de infiltración están atrofiadas pero no es una cosa que poseyera en primer lugar pero si queréis creer eso sois libres o sea no seré yo quien os lo os saque de vuestro engaño y voy a abrir la puerta esta que desde cuando hay una cámara aquí no es que me sirva de nada pero pero bueno oye por favor el código de seguridad ya sabes como funciona esto lo que no sabemos es luego como llegar hasta la mierda esa que si me pudiera descolgar desde aquí la verdad es que estaría guay pero hay mucha gente mirando y matarlos es que maldita sea no me apetece tener que estar matando todo perro quisqui siempre tiene que haber alguna forma se supone o sea Ubisoft solía por lo menos hacer juegos de infiltración y esas movidas tendría que haber algún sitio donde no me vieran y yo imagino que el coche este me dará la cobertura necesaria pero aún así o si el tonto este del móvil dejara que estás haciendo que que demonios estás haciendo siquiera estás jugando con el mechero desgraciado saca el móvil de una vez y enchúfale a a los códigos secretos voy a supongo que voy a intentar descolgarme desde aquí arriba otra vez o algo pero es que no hay ninguna cámara que enchufe directamente y nada esta partida que sería a lo mejor la que parecería más fácil de infiltrarse es una mierda a ver creo que nadie me está mirando o tal vez sí cúbrete cúbrete gilipollas cúbrete vaya no había contado con el de ahí este sitio no es el mejor del mundo pero tan mono como cualquier otro a ver esto es nuevo ah esto es el origen joder que estaba lateralmente no lo veía vale puedo abrir esto y ahora puedo no abrir esto todavía pero ahora sí pues aquí justo no me ven te lo puedes tú de creer porque yo no así más o menos tal vez oh no hay que hacer 27 cosas que desbloquear no voy a hackear a ninguno de estas estúpidas grabaciones y por ninguno quiero decir voy a hackearlas todas porque no recuerdo hay una estúpida cámara vale no estoy mirándola de frente esta vez ok y no me han descubierto o sea ahora voy y me infiltro guay quedarme detrás del camión como un estúpido era la solución a todos mis problemas pues vamos a despistarles carretilla rápido cúbreme las espaldas no he visto nada yo solo soy un turista extraviado ha sido un éxito mínimo de baja civiles o militares o me están persiguiendo todos ¿verdad? vámonos de aquí vámonos solamente porque sí vale ya tengo acceso a la ciudad lo cual me ha servido para probablemente que me llamen al móvil porque ahora sí que ya me he perdido no recuerdo que tengo que hacer después supongo que estaremos buscando al primero al al antiguo amigo este a ver me llaman al móvil si es que tiene que ocurrir móvil era un whatsapp la alarma del móvil te ha sonado despiértate ya Aiden ha sonado el móvil pero me han dado el objetivo directamente de verdad no sé cómo pero voy a mirarlo porque jugaría que he oído que sonar está aquí al lado de hecho ¿por qué no? vamos a progresar por una vez en la vida progresemos en los negocios no 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 Gracias.